¡Hola a todos y a todas! ¡Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Negronuzlocke! Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. Ahora estoy directamente yendo a donde están los objetos para así hacer evolucionar a Adocerec. Adocerec está evolucionando. Adocerec evoluciona a... ¡Achinchino! ¡Perfecto! Y ahora vamos con el caramelo raro para así hacer evolucionar a... para así aumentar de nivel a Karol y evolucionar la... ¡Karol evoluciona a... ¡Karol evoluciona a... ¡Stocklam! Y sí, ya tenemos los dos Pokémon evolucionados. Y listo, ya no tengo caramelo raro. Y... ¡Vamos a continuar! Ahora... Ahora mismo. En el anterior capítulo nos han vencido... Hemos perdido... Hemos perdido a Koki y a... Miguel. Koki. Por el intento de capturar a... ¡Sepstrika! Y... Y... Y Miguel. Por el... Por la batalla... Por un fail mío que tuve en la batalla rotatoria. Y ahora... Nos vamos... Ahora sí nos vamos... Bueno... Vamos a enfrentarnos a esta entrenadora. ¡Oh! Una Pokédex. Ya... Ya lo entiendo. Así que ese es el motivo de tu viaje. Así es. Completar la Pokédex. Ni más ni menos. Mochilera Isabel. No... Me desafía y saca a Minchino. Y empiezo con Majo. Y ahora sí. Vamos a usar Psicocarga. Y... 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 Esquivamos... Esquivamos el canto de Minchino. Y... Hacemos Psicocarga. Y no... No me lo cargo todavía. Bueno... No es muy eficaz. No me hace mucho daño ni menos... Ni menos despierta. Y entonces... Vamos a acabar con Minchino. Y... Lo derrotamos. Y ganamos a Isabel. No esperaba menos de alguien que llevaba una Pokédex. Y ahora sí. Vamos por el objeto. Ups. Bueno... Me desafía una mochilera. Voy a demostrarte que los Pokémon están en armonía con la naturaleza. Así es. Porque Ranger Liz... Saca Swatloon. Y yo empiezo con Majo. Y ahora sí. Vamos a cambiar de Pokémon a Machuillun. Ya que... Swatloon... Eh... Tiene ataques de tipo bicho. Y... Machuillun lo sabe. Puede aguantarlo. Ya que es tipo fuego. Lo malo es que... Como está lloviendo... Tal vez... No sea muy... Fuerte los ataques de tipo... El puño de fuego de Machuillun. Vamos a atacar con puño de fuego. Nos irá... Hoja afilada. Puño de fuego. Y derro... Estamos a Swatloon. Y... Saca a Simipur. Y vamos a usar... Vamos a colocar a Reina. Bueno... Sé que Reina no tiene los ataques de tipo planta. Pero... Con las drenadoras... Basta y sobra. Nos hace escaldar. No es muy eficaz... No es muy eficaz... Pero puede quemar. ¿Ven? Vamos a tirarle las drenadoras... A Simipur. Y como está... Bajo la lluvia... Entonces es posible que no me... Es posible que no... ¿Cómo decirlo? Es posible que haga mucho daño. Y vamos a colocar... A Karol. A ver si... Aguanta... Más o menos... El escaldar de Simipur. Y no se quema. Que es el mayor de los problemas. No. Gracias al cielo... Lo aguanta perfectamente. Y... Vamos a tirarle... Triturar. En lugar de derribo. Vamos. Trata de... Busca la quemadura. Y... No la encontró. Y listo. Y mientras tanto... Las drenadoras... Absorben energía de Simipur. Como es rápido... Es posible que acabe con uno de mis Pokémon. Realmente me queda una... Hiper poción... Y una... Y una más poción. Así que... Vamos a intentarlo... Aguantar lo más que pueda. Espero no ca... Que no caigan... Y se quemó. Bueno, las drenadoras... Se están haciendo un trabajo... Curándome. Pero el problema es... La quemadura. Voy a quitarle la quemadura. O más bien voy a... Usar la máxima poción. No. Mejor cambio. Mejor cambio a... A... Una doserek. No me voy a ir curando todo el tiempo. Todo el tiempo va a estar... Escaldar. Menos mal que no me ha quemado. Y listo. Fue muy inteligente mi parte cambiar. Y... Gracias a las drenadoras... Acabamos con Simipur. Y listo. Y... Saca Tranquil. Y Po... Perfectamente puede... Contra Tranquil. Vaya. Por poco... Y caen algunos de mis Pokémon. Y listo. Vamos a... Tirar... Antiaéreo. Bueno. No es de los que hacen retroceder. Sino que... Le da un golpe crítico. Pero... Bueno. Y vamos a acabar con el Aquajet. Y... Toma. Derrotamos a Tranquil. Y listo. Aumenta a nivel 32. Y ganamos a... Nuestro estilo... ¿Está anticuado? Bueno. Algo así. Y tú. ¿Qué estilo tiene... De tu equipo Pokémon? La valla... Tenemos valla pero así. Y vámonos con... Los repelentes. Y listo. Vamos por el objeto. Tenemos... Más Pepe. No lo... Que no lo voy a gastar... Hasta que encuentre... Algo en que valga la pena. Bueno. Hasta llegar a la liga. Básicamente. Y llegamos... Al... A la casa. Uy. Bueno. Vamos a descansar. Y listo. Menos mal que hay un lugar... Aquí... De descanso aquí cerca. Y aquí... Puedo obtener una MT. Una llamada. Me está sonando un video emisor. Hola. Soy tu madre. ¿Cómo va todo por ahí? Ah. ¿Que ya... Estás ya en la Ruta 7? Madre mía. Qué rap... Pero qué rápido vas. Oye. ¿Cómo está tu equipo Pokémon? Cuídalo. Bien. ¿Qué? Si no fuera por él... Seguro que no habrás llegado tan lejos. Tienes muchísima suerte... Que tu equipo Pokémon... Este siempre a tu era. Madre mía. Menos sermón. Te he soltado. Es amor de madre. Jiji. Bueno. Pues eso. Que estés bien y cómete todas las verduras. ¿De acuerdo? Recuerda que en su día yo también fui entrenadora. Así que sé por lo que estás pasando. Bueno. Eso es todo. Un beso. Y no te olvides de tu madre. Bueno. Una llamada de la... De... Y tenemos que ir. Ups. Tenemos que evitar que nos pille el payaso. Un beso. Y ahora... Ups. Bueno. Me fui a la hierba alta. Y tenemos la MT. Tijera X. Que en su momento se lo enseñaré a Ana. Ese movimiento. Tijera X. Y listo. Y ahora nos vamos a la barra de equilibrio. Y a seguir. Y listo. Vamos a ir. Evitamos a este entrenador. Bueno. Entre comillas. Lo pillamos. Lo evitamos. Porque nos ha pillado. Un árbol. Tarra. Sus buenos veinte. Que digo. Treinta años en crecer. ¿Te apetece un combate Pokémon igual de extenso? No. No me apetece. Pero vale. ¿Escenso extenso? No. Pero... ¿Qué tal de bodas? Más. 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 Mejor. Que tal de minutos. Majo. Vamos a hacerle pinta. Ya que. Bueno. Vamos a bajarle la... La defensa especial. Con el llanto falso. Y listo. Solosis contra Gotita. Y da la casualidad que Gotita es exclusivo de Pokémon negro. Y Solosis es exclusivo de Pokémon blanco. Bueno. Bueno. A pesar de haberle bajado la defensa especial. Uy. Crítico. Mejor lo cambio. Ya que. Así para evitar problemas. Voy a colocar la calor. Para que con un triturar. Acabe con Solosis. Uy. Vaya crítico que me dio. Y lo aguantamos perfectamente. Y recibimos la premonición. Espero que eso nos cueste a Karol. Menos mal. Y vamos con triturar. Y listo. Derrotamos a Solosis. Atmosal. Genial. Que... Y saca Axiu. Voy a colocar a A a 12D. Si. A 12D mas... Está bien. El primer tipo de dragón que vemos en la serie. Axiu. Sabemos que los de tipo dragón son difíciles de encontrar Vamos a meterle el plumerazo Cuatro Bueno, uno más y acaba con Axio Nos hace cara susto Si hubiera acertado uno más, ya hubiera ganado Pero bueno, no pasa nada Nos hace garra dragón Y casi acaba Bueno, falló el plumerazo Voy a colocar a Poe Mismamente Con su buena defensa debería aguantar su garra dragón Y vamos a meterle un Aquajet Aunque no sea muy eficaz, pero con ese poquito de vida que le queda Cae Y ganamos experiencia Y listo Estoy satisfecho porque he usado toda mi fuerza Esto me lo han dado los árboles La valla Perazzi Que es para la congelación Creciendo de un árbol es un proceso muy largo Con los Pokémon Con los Pokémon no ocurre lo mismo Deben progresar a su ritmo Y listo Y tenemos el Éter máximo Y Vamos a pasar por aquí Y ahorita vuelvo Ya he regresado Ya he curado mis Pokémon Y ahora sí Nos vamos Ups Para que me quite el Sabori Y listo Y listo Entramos En la Torre de los Cielos Lo curioso es que Casi todos los cementerios Están en torres Están en torres La Torre de Lavanda La Torre de Piedra El Monte Pírico Y esa La Torre de los Cielos Es un lugar de reposo Y ahora sí Aquí viene mi primer Pokémon de la ruta A ver si lo encuentro Claro está Creo que tendré que luchar contra los entrenadores Sí o sí Primer Pokémon de la ruta Que es ni más ni menos Que un Litwig Era más que evidente Y como es tipo fantasma No me apetece que acabe con Majo Así que Bueno Iba a decir que es una lástima Que no hubiera Si no Es una lástima Que no hubiera Puesto a Miguel Pero Que hubiera caído Miguel Pero igual Con su fuego No hubiera servido nada mucho Porque es tipo juego Ha Vaya Ha sido más Oportuno Espero que eso no acabe con Blitzwig Bien hecho Miguel Y Bueno Nos hace infortunio Y ahora Tenemos otro Pokémon Y vamos a capturarlo Con Una Ultra Ball ¿Por qué no? Ultra Ball ¡B! ¡B! Capturamos a Litwig A ver si lo llamo yo Una buena captura El Pokémon Vela Vamos a Ponerle mote Listo Ya está el mote De Litwig Que se llamará Armando Y fue enviado Al PC1 Y listo Ya están Y ahora Nos enfrentaremos A este entrenador Entrenadora Siento que una energía Indescriptible Fluye Por mi cuerpo Y nos enfrentamos A La Medium Marisol Saca A El Jien El Alien Estamos frente A un Alien Y sacó a Majo Vamos a atacar Con pinta Sé que no le causará Mucho daño Al hacer Un ataque físico Nos hace Onda simple Simple No nos cambia nada Porque no No nos buscamos Tan siquiera Vamos a Seguir atacando Con pinta Y listo Ha fallado La onda simple Y vamos a Seguir Con pinta Y listo Bueno Casi listo Y vamos a Atacar con Psicocarga Vamos a Rematar Usando Psicocarga Y Derrotamos A El Jien Y listo Voy a Colocar Voy a Cambiar A Karol Reina No Karol Más bien Si Karol Ya que Tiene Triturar Es lo mejor Y listo Y listo Vamos a Usar Triturar Y Acabamos Con Solo Si Así es Y con Un crítico Para mayor De los casos Sigilip Nah Voy a Seguir Con Karol Y Vamos A Atacar Con Triturar Y Acabamos Con Sigilip Bueno No se Hace Pantalla Sigilip Es Uno de Dos Pokémon Bastante Defensivos Y Derrotamos A Sigilip Y Listo Ganamos Y Hemos Ganado A Marisol La Energía Me Abandonas Me Siento Choff No se Que Decir Pero Vamos A Dejarlo Por Hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo Por Hoy Si Le Gusto Pueden Darle Clic En Me Gusta Si Es La Primera Vez Que Es Uno De Mis Videos Suscríbete Subido Todos los Días De Saludos A Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Tlat A A A A A A A A B